Por tercera ocasión te presentamos el preámbulo navideño, volumen 3, con su staff de DJs, Metal Music Records, Ladies and Gentlemen, I'm your DJ. Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado, y es como una nube repentina pero eterna. Eres un infierno donde corre brisa fresca, y esa tentación que dice que aún te amo. Yo no te he podido controlar mis sentimientos, y hoy soy el licor que se escapó de una botella. Disfrase de canto, no más de mis silencios, para decirte que se me ahoga la vida si tú tienes otro amor y no vas a volver. Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel, entonces si puedes volver junto a mí. Y yo quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer, yo también pensaba pero ya me ves. Te quiero igual no más que ayer, yo también te quiero igual que ayer. Te quiero igual no más que ayer, yo también te quiero igual no más que ayer. Y yo quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esa pasión. Yo pensé que habías olvidado el ayer, yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves. Tu monje y yo la instanda. H-C-D-J en los controles. H-C-D-J en los controles. Tu monje y yo Alexandra. Metal Music Records. El tiempo no ha logrado que te olvides, no ha borrado las huellas de tu amor. Todavía siento el sabor de tus besos en mi voz, todavía siento tus manos, acariciándome la piel. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti. A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti. El día que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre. Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en sí. Qué tontos, qué locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Qué tontos, qué locos, somos tú y yo, estando con otros y amándonos. Cuidado bien con los enemigos, los seres que jamás hemos querido. Los dos hacían un brindito capricho donde somos masoquistas por volver a nuestros míos. Desnúdate al paso, mi reina, y sólo amame que un secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo ámanle Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que Tu hijita de la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Pero a la niebla me cargo por tentación Y ya no somos discípulos Que traviesos sois Y que bien se siente I'm a bad boy We've been crowns K.O.B. Aventura Amor Y olvidar aquel romance que ha paseado ¿Será posible un día decirte que por fin yo no te amo? Lo duro mucho mi amor Es como ver un pez de largo volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñar Si me enseñaste a querer también señor Me olvidar es todo lo que siento ¿Quién es todo lo que siento? ¿Quién es todo lo que siento? ¿Quién es todo lo que siento? ¿Que camino? ¿Quién es todo lo que siento? ¿Quién es todo lo que siento? Si me enseñaste a creer, hiciste un daño, hiciste mi profesor en el amor y en tus razas de amor, no me enseñaste de lo malo. Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento, porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero. ¿Sabes? Te amo tanto, que me da miedo de la noche. Arcee DJ, en los conciores. El amor estoy, todavía no he muerto, aunque me dejaste como un perro mal herido, tirado en el suelo. Hoy me levanté, y aquí estoy de pie, pero te agradezco cada lágrima que por ti un día derramé. Y que irónico, no sé, ya ves, gracias a ti por mi dolor, soy un hombre más fuerte y alcancé superarlo. Y que irónico, porque ya te olvidé, mi amor, por ti ya está muerto. ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti, como tú te olvidaste de mí. Y de mi alma te arranqué, y de mi alma te arranqué, y tu amor tóxico lo pulminé. Y de qué te valió, tu orgullo y vanidad, es más alto que tú volé. Gracias a Dios te olvidé, y todo el dolor ya se fue, y todo el dolor ya se fue, y... Por tercera ocasión te presentamos, el preámbulo navideño, volumen 3, con su staff de DJs, Metal Music Records. Ladies and gentlemen. ¡I'm your DJ! ¡I'm your DJ! ¡I'm your DJ! ¡I'm your DJ! Hoy yo recuerdo esos momentos, que me tomabas de la mano, llevo en mi mente, esos recuerdos. Y también que nos separamos, si tú quisieras volver, yo te daría la vida, tú me hagas más padecer, y dime que ya eres mía. Y enciérrame corazón, quiero tenerte de nuevo, ven a mi humilde rincón, regresa que yo te espero. ¡Ay, ay, 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 ay corazón, con tu fuego, ceniza queda. No, no me crees tu amor Tú eres muy linda, eres sincera Quisiera saber con qué te ofendí Yo quiero que tú regreses a mí Románticamente, los doros van Metal Music Records, mezclas a otro nivel No somos los primeros, pero sí los únicos dándote las mejores mezclas Me dirás, vas a callar Y será de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos deshablan que él amaba Como hace mucho que él lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente toma Me observo aquella luna en su cuarto Me lento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si me escribes tú Siéntete No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te visto con él, si lo jurás tú Con tu adiós mismo Ay mamá Te estoy rogando Te estoy rogando Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Escribiré No me importa, creeré lo que digas tú Escribiré Yo no te visto con él, si lo jurás tú Váyate a mi mamá Arcee DJ En los controles ¿A quién le cuento en este bar mis sufrimientos? ¿Con quién me iré a desahogar? Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que era mal Y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme Que me ibas a negar Entonces cuando siento que el apego Duele más que el dolor Amor es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas A mí marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré para ti? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré para ti? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol ¡Adiós! Pero de repente todo cambia Te hago falta Si me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal Tengo miedo porque te amo más ¡Ay, mam! Será un infierno, te confieso que algún día tu decisión sea final ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y ya no sé qué pasará, no da que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de partizar Y tengo miedo a cometer un delito, porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar, que hasta me puedo matar ¡Venicimiento, cabrillo! ¡Pachateo, mi mamá! ¡Pachateo, mi mamá! ¡So nasty! ¡Cerebro, cerebro! ¡Románticamente! ¡Me encanta esa vaina, me encanta! Metal Music Records He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Come tell me, please Me llaman el rey supremo Negra bella, te quiero recordar Que tú me tienes, loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros, con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Tú somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombres Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuerpeto soy quien te quiere más Dime la heredad, decide ya ¿Cuál de nosotros, con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de lindanes Sentimiento, mami You need this in your life Hay que envidia RCDJ En los controles How can a king Fierce soldier Tú pa' allí, me mamo Tú macha tú, tú macha tú Pa' ti ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy se le... Eso Acurosa